ya ven que vitrina tenemos aquí que mostrador tan espectacular nos hemos venido a abrir puertas que en realidad son puertas que ya estaban abiertas pero que se han reformado de esta pescadería del pelao aquí nos encontramos con esta vitrina tan maravilloso y con unos clientes que no paran de entrar que eso es buena señal estamos con joselito con osdulia y con irene que son el equipo que han formado esta reapertura del pelao en este caso con otra dirección la dirección de nuestro querido amigo josé arango que además tiene también su pescadería allí la pescadería joselito verdad es correcto juan carlos hemos tomado la dirección del negocio de la prima esto lleva 40 años de historia y ella salió la oportunidad y aquí estamos como veis esto es una esquina emblemática esto lleva toda la historia y es un negocio fácil solamente hemos hecho una pequeña reforma hemos traído el pescado que solemos trabajar surtido de la loja de chipión y de san lucas que es nuestro nuestro sello de identidad y aquí estamos oye yo recuerdo toda la vida osdulia de esta pescadería del pelao la vamos recuerdo mi tía mi madre clientes de aquí de toda la vida y este es un rincón que siempre hemos señalado como el rincón del mejor pescado de los mejores pescados por lo menos que hay en chipiona que que alegría que vuelva otra vez a lo que era esto lo pusieron mis padres hace muchos años y ya después se retiró mi padre y lo cogió mi hermano y ahora pues ha retirado mi hermano y lo hemos cogido mis socios y yo pero sigue desde muchos años me parece que era en 1900 si tiene estos años ya irene tú qué función cumple aquí porque tú eres la más joven yo he empezado a trabajar gracias a mi madre porque mi madre me enseña mucho está yo lo que me dedico a los pedidos por encargo porque nos den una lista y enviamos los pedidos es decir está en su casa por nosotros el pedido de que quiere y ellas vienen a recoger los ocho misma la llevo a su casa pescado a domicilio que tenemos y todo esto a partir de la una pero el pescado a domicilio se ha modernizado como manda los tiempos no no sé no te puede quedar dormido juan carlos hoy en día todo el mundo trabaja porque la vida requiere que trabaje la pareja el matrimonio o como queremos llamarlo y lo que hay que ponerlo es fácil tú está en tu casa está en tu trabajo recibe el mensaje de whatsapp como ha dicho aquí la compañera irene ves lo que tiene en la tarima que como veis hoy creo que no le falta ni un perejil y cuando tú estás en casa en tu trabajo recibe el mensaje pides el pescado te lo preparamos y a partir de la una porque es la infraestructura que tenemos te lo te lo repartimos sin coste adicional ninguno ni nada lo hacemos con mucha voluntad y mucho cariño con esto es un lujo esto de tenerlo así es un lujo además preparáis el pescado también se hace falta no lo limpia y demás no lo preparamos una más que para que llegue a casa y solamente la la mujer nada más que tenga que ponerlo a la plancha ofreírlo lo que sea lo que estoy muy orgullosa también que lo quiero decir que es la tercera generación que lo que es ella mi madre voy yo iba a la tercera generación mira ya están aquí los encargos son buena señal ya están ya están llamando todo pedido también por encargo también más limpio nos pone como lo quiere y te lo llevamos limpio también bueno más más facilidades sin coste alguno limpio llevaba a casa o vienen ustedes aquí los recogen porque qué horario tenemos aquí aquí abrimos a las 9 de la mañana es el horario oficial pero estamos preparados porque tenemos un referente que es manolo guzmán que no para de echarnos gente es la realidad en la que y si lo tenemos todo listo por abrimos antes y cerramos a las 22 y cuarto hora de cerrar no hay cuando más o menos está todo limpio y todo preparado los lunes hay también porque los lunes no hay aquí se abre de martes a sábado de 9 de la mañana a cierre que normalmente las dos no por dar una referencia y el invierno sí que es verdad que con la temporada de la galera que es muy demandada en esta zona archipionero nos fascina la galera tanto la de carne con la decorar abrimos no lo hemos hablado pero me tomo la la podestad de decirlo que vamos a abrir desde el 1 de noviembre hasta el 1 de marzo en horario de 6 y media 7 de la tarde de martes a viernes tal cual lo hago con joselito vale porque está muy comprobado funciona y la verdad que creo que lo que funciona lo seguimos manteniendo aquí hay de todo y claro todo esto va en función el precio de cómo esté el mercado no como esté en la lonja del pescado no si el precio de cada día es un precio si hay más mercancía o hay menos mercancía ahí va todo el precio el langostino que es la estrella de todo esto ahora mismo por ejemplo en esta fecha que nos gusta tanto para el pina a los que se han ido al rocío demás está caro ahora verdad y tenemos un precio ahora un poquito me decían que había poca que estaba escaso vamos pero ahora es cuando el tiempo es ahora ahora los marineros han cambiado lo que antes era más hace días la red y ahora es cuando la temporada de lo que es el langostino ahora cuando hay más el langostino viene ahora el langostino se coge con la luna cuando hay luna llena cuando más se pesca el langostino el langostino ahora si os fijáis estamos luna llena que eso la gente el lunes de pentacosté es una fecha que la marca la luna igual que la fecha de semana santa son fechas que se ponen con las lunas igual que pasa en la madrugada de semana santa que es con luna llena entonces el marisco se coge con luna cuando hay luna llena es cuando más marisco se coge cuanto más cantidad de ahí el precio ahora se está señalando un poco más y a raíz de eso por debe de bajar un poco más en este caso nosotros tenemos un marisco vivo que lo ha visto antes que ha peneado estábamos fuera de cámara pero lo hemos visto saltando y saltando ahí y entonces después nosotros somos competitivos porque estamos en chipiona tenemos el marisco lo tenemos de la mano el buey está ahí a dos tiros y entonces intentamos siempre dar mejor precio a nuestros clientes porque la verdad que creemos que ese marisco lo debe de disfrutar todo el mundo dentro de la medida de lo posible que digo yo que esta vitrina está tan surtida que yo me pierdo en los nombres de los pescados que tampoco entiendo mucho dulia háblanos un poquito porque claro las gambas langostinos las cigalas el salmón la cedilla todos los gallos todas estas cosas tapaculo como le decimos chupino los boquerones eso lo sabemos los chocos las almejas pero hay otras cositas por ahí no 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 hemos tenido una hulta también gusta hemos tenido los carabineros digamos que es novedad chipirones los calamares calamares la hueva de las meluzas huevo de chocos y estos pescados esto es verá marrajo y pespada y tenemos muy bueno lo que las caballas también el salmón el bacalao que fresco fresco y las brecas son todos pescados de chipión a sarluca el pulpo el color y todo es que exquisito dorada lubina y después llamamos mucho lo que es la gamba de cordón se llama de cordón de cordón porque tiene la rayita el cordón porque tenemos varias clases de gamba y estar se llama la de cordón la gamba extra la gamba de cordón la cava rocera y esto que me llama la atención adobo este es calzón preparado para el tema de los registros sanitarios y eso nosotros en estos tiempos la sanidad no te permite que tú lo labores su madre lo vendía hecho por ella mismo pero hoy en día no es legal entonces nosotros lo compramos y es un producto que es bueno la gente lo demanda viene con su etiqueta todo certificado pues lo vendemos esto es como el campo tiene su fecha de producto de la época no irene que cuál es el pescado de la época ahora mismo como ha dicho mi compañero el langostino por la luna que lo marca los langostinos están ahora mismo muy estupendo así y él él sabe más de esto porque como ha sido marinero pues yo llevo más llevado 10 años en la mar a mí sí que es verdad que yo entiendo la postura porque la situación que vivimos en la que es pero a mí cuando me dicen la gente hoy que claro estar pescado yo siempre me muerdo la lengua no porque al final hay que respetar la opinión de todo el mundo pero yo muchas veces digo ni todos los ganar marineros ni todos los ganar pescaderos yo te invito a que salgas una noche a faena de verdad y el pescado para mí es demasiado para la madrugada con tiempo como la acción a marcarlos mira a mí me han pasado yo he tenido dos barcos pesqueros tiene para escribir un libro a mí me ha pasado la más de todo yo me inicié en eso en ese mundo con mi suegro yo perdí un timón se me hundí un barco se me ha salido un barco ardiendo a mí me ha pasado de esto y yo ojalá todo el mundo evidentemente es algo que no va a suceder pero todo el mundo tuviera sumamente mucho dinero y el pescado para los marineros valiera diez veces más eso es un trabajo que no está pagado de hecho afortunadamente lo que es la seguridad social y tal está está en un rango especial y los marineros se jubilan antes pero es que no llegamos yo yo desde que vendí mi segundo barco soy otra persona de hecho digo que con dos pescaderías me aburro te lo digo de corazón claro que te lo digo de verdad yo me río a mí ella que me dice primo hijo porque yo desempeño otra función o nosotros cuando iniciamos esto yo le dije que yo no limpiaba ni recogía porque yo me dedico más en el muelle yo he hecho unas horas diferente a ella claro cada uno tiene unos mandatos y yo lo mismo que hago con joselito no allí sabéis que está mi cuñada y la prima yo no recojo nunca la pescadería ni nada pero yo a las cuatro de la tarde estoy en bonanza y llego a las diez once de la noche según la loja yo me levanto a las cinco o seis de la mañana que ella también está está muy ilusionada ya está al pie del cañón ella tiene ya la verdad que ya está al cañón y pero realmente es que no me pesa nada con lo que decía faena realmente yo podría hacerlo alguna y querer y un día faena para que la gente tenga evidentemente si no puedes pagar langostino 45 euros no puede que quisiera la gente que está 20 euros y todo el mundo no como pero para que realmente se conozca el trabajo del marinero yo creo que la mayoría de la gente lo valora lo valoramos no quiero decir porque es indiscutible todo eso que cuentas y lo que vemos y cómo hasta llegar el pescado aquí no el marisco lo que hay que pasar y lo que hay que sufrir y el riesgo que se corre tan grande y como tú bien has dicho esto no está pagado con nada así que yo espero que que la gente también lo entienda julia tú en este caso desde que te has iniciado aquí se ve que también es quizás por la tradición que tú llevas no la familia y lo veo en tu hija también trabajáis con con alegría porque os gusta no aparte me gusta me he criado aquí porque yo entré muy jovencita por mi padre que no está entonces eso lo tengo dentro y estoy muy luchadora entonces pues día a día no puedo hablar nos emocionamos todo porque qué bonito es eso que haya gente joven como ellos que lo hagan con tanto cariño que eso te lo voy a decir también el pescado sabe mejor cuando hay gente detrás con el cariño el empeño y el corazón tan grande como tienen estas personas que estamos entrevistando que todos lo conocemos en chipiona no y que sabemos de qué familias tan buenas vienen y aquí se refleja y son gente que no te van a engañar en la vida y que te van a dar lo mejor de lo mejor fia o todavía no porque la cosa está muy mala pero bueno hay dos formas de pago hago con tarjeta bueno la tarjeta ya es obligatoria puedes pagar ahora o antes de salir como tú quieras puedes pagar de las dos maneras antes de irte oye pues ya estamos en calle miguel cervantes número en la pescadería del pelado como toda la vida llevan 40 años donde está esto es histórico y nada 71 no se le escapa una y debe estar quite en las redes también no irene las redes sociales ellos tienen un facebook también tienen un internet no ellos sí que es verdad que eso estamos un poquito más de eso porque hemos empezado claro lo tenía lo tenía su tío y nosotros lo vamos retomar y eso porque al final ellos lo han tomado como lo iniciamos nosotros con tus cosas personales que se transmiten a los negocios entonces facebook que tenía era el personal de su tío pero lo crearemos llevamos una semanita en mucho la reforma tal y cual poco a poco pero bueno que estamos aquí con muchas ganas va a haber tiempo de todo de todo qué alegría qué alegría de ver a gente joven en los negocios de chipiona que no se pierda la tradición y sobre todo en rincones con tanto encanto como es este que está aquí en la esquina de la calle miguel de cervantes junto a manuel guzmán creo que no se me olvida nada si queréis decir algo más el pescado está vendido nunca mejor dicho no así casi todo vendió ya gracias a dulia gracias gracias irene gracias a usted lo mejor te llamo un día por teléfono que llamamos al teléfono 6 6 9 7 7 7 5 3 4 mira una cita pone como me llamo y ya te metemos en la lista de difusión de todos los días mira qué fácil está muy claro hay que ir con los tiempos modernos gracias irene gracias joselito gracias a ustedes juan carlo que siempre está ahí que te lo mereces todo y tú lo mismo te digo hambre con las ganas de comer y nos vamos al principio cuando ya empezamos con la reunión y te digo de verdad tú tienes ganas conmigo con lo terco que soy yo pero bueno estamos bien familia y reírte ríe también nos falta la risa aquí siempre lo digo digo yo no te voy a reír yo te digo las cosas y aunque me vea que no es riña ni enfado ni nada es cosa para mejorar y todo pero la luego terminamos nos tomamos un coa colita y todo normal estupendo pues yo voy a hacer una última petición ya para terminar aquí me gustaría a mí que escucharan ellos radio chipiona que pongan un aparatito de radio y nos escucho por la mañana que le vamos a mandar muchos saludos verdad hay una persona que también es familia de su marido que siempre gana cajito los concursos que es el amigo bernardo de la peluquería hombre yo creo que está enchufado en la tiene siempre gana de la pizzería roberto gana en que lo vamos a poner le vamos de competencia primo bernardo bueno enhorabuena de verdad y recréense en todo este mostrador maravilloso en esta pescadería del pelado aquí en la calle miguel cervantes junto a manuel guzmán de la calle miguel cervantes junto a manuel guzmán de la calle miguel cervantes junto a manuel guzmán de la calle miguel cervantes junto a manuel guzmán yo Gracias por ver el video.